Hoy amigos vamos a hacer equipo con las figuritas ¿Cómo? Este es el portero, por ejemplo Este es el delantero, así Esto no, no Hay que ser el jugador Esto voy a poner con vista central Defensa No Esto no Esto no, no voy a poner Te lo pones no 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 Si, lo pongo derecho No A ver Sánchez Tengo que ser Yo voy a poner en el otro tipo En el otro tipo En el otro tipo Y va a tener tres tipos El fenómeno así El celso y a Messi del entero y cera y a todos bueno, terminé donde es Argentina y tu nuevo lo voy a poner para vender ¿cuáles están en venta? ¿cuáles unas costas? a ver, bueno, tengo un, dos, tres, cuatro cinco siete, ocho no unas costas acá mesa acá el último va a ser ahí ahí ahora con el otro equipo el capitán es este voy a poner ah, no, este quiero poner voy a sacar a William le doy unos camillazos tú acá tú acá y tú acá ahí aquí te voy a poner en la banca en los diferentes acá voy a colocar la defensa con el otro chico eh a la niña mal del rama cargo va del rama con boliviano a él compro este a lo del portero aquí adelante por un tipo de equipo ha llegado todavía ustedes ven que hay columnas en la 9 de julio pero el gran problema es que tenemos la gente que obviamente se está tratando de acomodar en la plaza de la república y que ahora tiene cortado el metro 2 y está obligando a los colectivos que quedaron atrapados a hacer marcha atrás fíjense como hay los colectivos de la línea 10 está haciendo marcha atrás hay una larga distancia que también está tratando de salir de este corte que imagino yo será momentáneo Guillermo porque ustedes saben que aquí la condición para poder protestar es no cortar el metro 2 pero como ven se ha cortado está pudiendo los que venían a un con de hecho están dando marcha atrás Marcos están los micros y ahí están las cochas para que se ayuda a la maniobra porque y casi el torneo de almancha con semejantes vehículos de libertad del medio campo ahora sí ahora sí a ver yo compro va yo compro las ANSERS y intercambio arruz las costas a cambio de no a cambio de 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 pesera y ahí le cambio la posición ahí es medio campista ahí pesera se lo compré aquí a ver cuantos minutos quiera bueno se lo comprará Jorín y yo voy a usar el divino aquí es lo que lo cambian a o también no se ha olvidado por Nández el último intercambio y lo comprarán sí y lo mejor para hasta aquí si terminaste el video dejen su like bye